Yo soñé que te besé y que pude tenerte En mis brazos calentarte, en pedazos destrozarte En mi cama amaneciste y tú no dejabas de gritar mi nombre Peleabas pa' no soltarme, lograste hasta convencerme Y ahí tuve que levantarme Yo estaba bien, estábamos bien los dos sin ropa, sin haber Nadie que te tuviera, que recorriera tu espalda entera Era la forma de hacer que adentro de ti me sintiera Toco lo más profundo y voto, lo que no toco un pito Lo más que jode en tu mente yo borro Loco, que esto sucediera, que a mí tú te entregaras Y me dejaras hacer lo que quisieras Y yo loco por hacértelo Y yo loco por hacerte todo lo que quisieras Yo soñé que te besé y que pude tenerte En mis brazos calentarte, en pedazos destrozarte En mi cama amaneciste y tú no dejabas de gritar mi nombre Peleabas pa' no soltarme, lograste hasta convencerme Y además tenemos más, más cuentas que aclarar En mis posiciones que no te podrás mover Y ahora es cuando yo me lujo y siembro Voy directo al centro, pa' mis impulsos con placer Y yo loco por hacértelo Y yo loco por hacerte todo lo que quisieras Hagamos maldades, usando manualidades Yo te toco, tú me tocas, tocamos intimidades Qué bien, sí, usted se mantiene limpia y fresca Nunca cerca, dispuesta, atenta Pa' recorrer la cama junto matándonos, amándonos Tirándonos con toporto el cuartos y revolcándonos No quiero que acabe esto Si hoy acaba mañana vuelvo y me acuesto Yo soñé que te besé y que pude tenerte En mis brazos calentarte En pedazos destrozarte En mi cama amaneciste Y tú no dejabas de gritar mi nombre Peleabas pa' no soltarme Lograste hasta convencerme Y ahí tuve que levantarme Yo soñé que te besé y que pude tenerte En mis brazos calentarte En pedazos destrozarte En mi cama amaneciste Y tú no dejabas de gritar mi nombre Peleabas pa' no soltarme Lograste hasta convencerme Y ahí tuve que levantarme Get a stop Get a stop Con los nativos Jai Toli Durán Music Studio The Movie Man White Life White Life We on El escritor de escritores Once again Subtitulado por Joc